Bueno, pues algo nuevo, ¿no? Siempre que sea ecológico y tal, pues me parece fantástico. Precioso, precioso. A mí me encantan las flores y una forma de animar y que salgamos a la calle un poquito también a disfrutar del ambiente. Pues justo se lo estaba diciendo a mi amigo y no sé, me parece que están poniendo el centro súper bonito y tal. Llevo todo el camino comentándoselo. No sé, ya era hora, ¿no? Pues sí, me parece muy bien. Uf, preciosa, preciosa. Me encanta, de verdad. Se huele a la naturaleza y es lo que falta. Tener la ciudad limpia y curiosa y verde, que nos hace falta mucho verde. Es una iniciativa muy buena, está colorido, está margen a que la gente se pase por las calles, se pase por el centro. Pero muy bien publicado en redes sociales lo que es el mapa este que ha sacado la ciudad autónoma de todo lo que se ha montado por todo el centro y me parece muy bien. Lo más bonito que hay en el mundo, pero estupendo. Y después el aire y el ambiente que le da. Muy bonito a la ciudad. Que sigan todos los años igual. Muy bien, muy bien. La verdad, han dejado las calles muy bonitas. Y en sí les gusta dar un paseo y disfrutar de la ciudad. Se ve muy bonito todo. ¡Gracias!